Al parecer, Don Germán Rueda, de 64 años, intentaba atravesar a pie esta intersección semaforizada de la transversal del bosque en inmediaciones de la clínica Foscal cuando habría sido arrollado por un motociclista que, según la versión de su sobrino, se movilizaba en un velocípedo de alto cilindraje. Pues en la madrugada del día 13 de febrero, una motocicleta lo atropella cerca de la clínica Ardila Lule. Él era pues vendedor ambulante y era tipo 5 de la mañana. Pese a que escasos metros está el complejo médico, las ambulancias que atendieron el percance vial no lo trasladaron allí, sino a una clínica de Bucaramanga, en donde tras ser valorado fue dado de alta, pero falleció en las últimas horas en su vivienda. Cuando salió de la clínica, salió con los dolores y decían que eran los dolores normales del accidente, pero ya cuando ingresa a la casa, empieza con un dolor abdominal, pues uno cree, entre comillas, que se reventó, que el golpe lo reventó, pero pues no se sabía por lo mismo, por la negligencia allá de los médicos. Don Germán Rueda se dedicaba a una actividad informal en horas de la noche y la madrugada en los alrededores de la clínica Foscal y se dirigía a su casa después de su habitual jornada laboral sobre las 5 de la mañana. ¿Por qué no le brindan la atención ahí mismo, que estaba a tres pasos en la clínica Foscal y se lo llevan hasta la clínica de Bucaramanga? Y lo otro, pues la negligencia de la clínica de Bucaramanga, que en 3-4 horas de una vez le dan en alta a una persona que sufrió un accidente. En las últimas horas, las autoridades reportaron sendos a accidentes de tránsito con víctimas fatales y lesionados en los municipios de Piedecuesta y Sabana de Torres. En la villa de San Carlos, falleció un motociclista en el sector de Barro Blanco, donde presuntamente se habría estrellado con otro velocípedo, mientras que un conductor de motocicleta murió y otro resultó gravemente herido en el municipio de Sabana de Torres, uno en la vía que conduce a San Alberto y otro en el casco urbano de esta localidad del Magdalena Medio Santanderiano. Gracias por ver el video.